La optimización es una rama de las matemáticas que permite encontrar de manera inteligente la mejor de todas las opciones cuando hay un conjunto virtualmente innumerable de opciones factibles. Como humanos tomamos decisiones de este tipo repetidamente, pero sin el apoyo de las matemáticas. Por ejemplo, cuando escogemos los lugares que visitaremos en un viaje estamos intentando maximizar de cierto modo nuestra satisfacción con el viaje, considerando un número muy amplio de combinaciones de lugares posibles. Además, en esta situación tenemos que evaluar el presupuesto máximo que tengamos para el viaje y su duración, así como los costos y los tiempos que demanda cada lugar al que queremos visitar. Actualmente la tecnología permite que con su ayuda resolvamos problemas de optimización, incluso sin saberlo. Por ejemplo, cuando pedimos la ruta más corta en una aplicación de cartografía de las que usamos en los teléfonos móviles, se resuelve lo que se conoce como un problema de ruta más corta entre el origen y el destino indicados. En el ejercicio de la ingeniería industrial, la optimización se usa como herramienta para la toma de decisiones de diseño, planeación y control de sistemas muy diversos. Por ejemplo, para diseñar sistemas productivos y de servicios, planear la producción y distribución de los productos, seleccionar la ubicación de lugares para la prestación de servicios, elegir los turnos de trabajo del personal, diseñar portafolios de inversión, planear el abastecimiento y los inventarios de las organizaciones, entre otras. La formulación y solución de modelos de optimización requiere de conocimientos y competencias matemáticas y computacionales. Por lo tanto, en las cinco unidades de aprendizaje de este curso se abordan los fundamentos matemáticos para la formulación, la solución y el análisis de los modelos de optimización. También se abordan los algoritmos matemáticos utilizados para resolver problemas de optimización lineales, enteros y multiobjetivo. Y a la par se cubre la implementación computacional de dichos modelos en software de optimización gratuitos o comerciales. Esperamos que esta herramienta sea útil en su formación y que pueda ser utilizada en el futuro para apoyar la toma de decisiones en los distintos ámbitos profesionales del ingeniero industrial.